Más de 1.600 alumnos participarán en la primera Jornada de Salud y Educación Integral a realizarse en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, esto con la finalidad de prevenir enfermedades y concientizar sobre las adicciones. Que conlleva lo que es mantener la salud y prevenir el perderla. Entonces se hizo este evento, la intención es impulsar que nuestra comunidad se vuelva cada vez más sana. La primera ocasión que promovemos llevar a cabo estas Jornadas de Salud, tan importante es complementar la formación de los estudiantes académicamente, pero también físicamente. Entonces, por eso es que nuestra jornada se llama Jornada de Salud y Educación Integral. Debido a los problemas localizados entre la población estudiantil que rebasa los 1.600 alumnos, es por lo que los directivos y responsables de este plantel decidieron implementar esta Jornada América. Se ha detectado que la mayoría de los estudiantes que vienen de educación media superior traen ya consigo problemas que son de drogadicción, de adicciones a otras sustancias, como lo es el alcohol, como es la cocaína. Entonces es de llamarse la atención, puesto que es un problema que se ha generalizado y que queremos evitar, se expanda a los demás compañeros. De la mano con el Centro de Atención Primaria para las Adicciones y el Centro de Atención Mexiquense contra las Adicciones, especialistas impartieron conferencias, además de entregar folletería sobre los diferentes tipos de adicciones, sus causas y consecuencias. Los casos detectados de adicciones en los alumnos tendrán un seguimiento en el Centro de Atención Primaria para las Adicciones para recibir atención especializada. Por otro lado, se realizaron actividades artísticas, deportivas, culturales y se ofrecieron pruebas de glucosa, vacunas contra el tétanos, ácido fólico, preservativos, etc. Informo para Canal 6, Mayra Sánchez.